Sueña con un mañana, un mundo nuevo debe llegar. Ten fe, es muy posible si tú estás decidido. Sueña que no existen fronteras y amor sin barrera, no mires atrás. Ten fe, es muy posible si tú estás a vivir la paz. Siembra en tu camino un nuevo destino y el sol brillará. Donde las almas se unan en luz, la bondad y el amor renacerán. Y el día que encontremos ese sueño cambiará. Y no habrá nadie que destruya de tu alma la verdad. Sueña que no existen fronteras y amor sin barrera, no mires atrás. Sueña que no existen fronteras y amor sin barrera, no mires atrás. Sueña que no existen fronteras y amor sin barrera. En los días el sol brillará, donde las almas se unen en luz, la bondad y el amor renacerá. Sueña, 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 sueña.